Miren, miren esta locura, miren esta locura, miren, así están las cosas, acá era un calla para poder cruzar la calle, miren como bajan ya cosas por ahí todo, no ya, ya ese carro me perdió todo ya, y el de abajo. Estaba en un restaurante, en un distante, no está muy fresco y está en el tiempo, 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 está en el tiempo y el giants están perdiendo, Going out the back door. I hate this so much. High ground. Thank you so much. It's raining hard.